Es de movimientos de altas temperaturas, creo que en esas características de ser un estado con temperaturas muy altas, preguntarle qué veracidad tiene esta fusión y la segunda el gobierno federal anunció que debería tecnología para detectar estos casos en las entidades de la ciudad, preguntarle si ya llegó esta tecnología y por último, que hay información en el computador asintomático, estos casos de Italia, llegaron a México y que hay una dispersión respecto a esto, no sé si están tomando medidas, por lo menos en un número Hay una fase, hay una fase, voy a empezar por las fases, la primera fase es que llegue alguien contaminado, se le detecta y ese es el importado, el caso importado, entonces esa persona tuvo relación con otras personas, con otros contactos, pero básicamente con su familia, se le aísla, salió positivo, se le aísla en su casa, se le vigila a la familia, el siguiente, la siguiente etapa es la que es de el que se contagió, el que vino ya contagiado y contagia a su familia y a otras personas, esto más o menos fuera de la familia, entre 40 y 50 días aproximadamente y la tercera es aproximadamente 12 días, 15 días que pueda haber contaminación original a otro contaminado, a otro contaminado y así infectando en serie y ahí ya se convierte en algo comunitario, entonces ahí es difícil ya, cuáles son los que se deben de estudiar aquellos casos que vienen contagiados, ya después cuando se hace esto comunitario, solamente aquellos casos que requieren hospitalización porque tienen complicaciones respiratorias, dificultad respiratoria y tienen que estar aislados o a veces hasta conectados a un ventilador, entonces la cuestión de, tú lo mencionaste bien, que si a la temperatura, normalmente nosotros en el caso de la influenza al terminar la temporada invernal y empezar el calor, los casos de influenza empiezan a disminuir, nosotros no podemos emitir algo similar para el coronavirus porque es una enfermedad emergente, nueva, que no sabemos cómo se va a comportar y eso nos lo va a decir el tiempo, ese es un punto y el otro, ¿me decías cuál era? Ahí se me refiero, del calor, de la tecnología ya tenemos nosotros en el laboratorio estatal de salud pública, establecido ya con reactivos, la técnica para poder hacer la determinación correspondiente con un hisopo nasal o en la mucosa orofaringia para el muestreo y ya estudiarlo si así fuera necesario en los casos sospechosos. ¿En todos los hospitales tienen eso? No, nada más en el laboratorio estatal de salud pública, ahí se envía el renacimiento. Oye, una de las medidas es utilizar el renacimiento material, en el caso de las escuelas el secretario les va a proveer a los directores. Aquí necesitamos la colaboración de todos, se trata de que nos ayudemos todos hasta donde esté nuestro alcance, como secretaría vamos a ayudar a las escuelas, la otra yo les pido respetuosamente a los directores, supervisores, que nos ayuden, los mismos padres de familia, se trata de que nos ayudemos en esta parte que es un tema, como es el doctor, no lo esperábamos, es una enfermedad o bueno, es un virus nuevo y que tenemos que entrarle todos para favorecer a la sociedad y en este caso a las niñas y a los niños de Guerrero. ¿Hay recursos de la Secretaría de Educación adicionales para establecer algún tipo de seco sanitario? ¿Hay alguna partida especial o cómo...? No, no lo tenemos, hay que reconocer no tenemos esta parte de una partida especial ni un presupuesto especial porque es algo que no esperábamos, pero tenemos que buscar las estrategias de tal manera que podamos ayudarnos y vigilar que los niños también estén en condiciones de que no puedan contagiarse. Como dice el doctor, hay que ser muy respetuosos de las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud, las escuelas, los maestros, los directores, yo los invito, les pido respetuosamente que obedezcan y llevan a cabo las medidas, los pasos a seguir que nos recomienda la Secretaría de Salud. Son ellos, el doctor Carlos de la Peña y su equipo de colaboradores, los médicos, los que nos tienen que señalar, los que nos van señalando qué tenemos que hacer en cada una de las escuelas. Como nos lo ha dicho en esta información, el paso 1, paso 2, paso 3, yo les pido respetuosamente a los padres y familia también que nos ayuden. Como dice el doctor, si su niño tiene gripa, pues no llevarlo a la escuela para que no pueda contagiar a los demás, son siempre medidas preventivas esto que nos ayuda a poder estar alertas a esta situación. En el caso de los centros de salud, hospitales, que han denunciado en muchos casos que no tienen ni siquiera jabón, ni siquiera toallitas, jabón, gel, ¿qué va a pasar? Porque también es un poco de infección, los que se sienten mal, los pacientes llegan precisamente y tienen contacto directo con el personal de salud. En esos casos específicos, ¿qué va a pasar? ¿Pero cómo se va a suministrar, pues, si se está tomando en cuenta este... Para los centros de salud, sí, para los centros de salud, obviamente, y los hospitales, debe de haber jabón y debe de haber gel antibacterial. ¿Pero hay casos donde se ha denunciado que no hay, o sea, no hay... Se tienen que reforzar y se tienen que solucionar. ¿Hay algún recurso especial, el secretario Carlos de la Peña, en torno precisamente a esta situación, si se debe comprar un poco más de medicamento para firmar la respiración? Nosotros hasta ahorita no hemos tenido ningún repunte del comportamiento que han tenido las infecciones respiratorias agudas. Ha sido prácticamente igual que el año pasado, incluso un poco inferior. Señor secretario de Educación, para el personal de las cooperativas escolares, que en algunas cooperativas carecen de agua e higiene para servir alimentos, ¿cuál es la recomendación para este personal? ¿Me repites, por favor? En el caso de las cooperativas escolares, del personal, que las cooperativas carecen de agua, ¿cuál es la recomendación? La recomendación que hemos hecho nosotros con la Secretaría de Educación es precisamente hacia las cooperativas, lavarse las manos para preparar los alimentos, lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, lavarse las manos después de ir al baño. O sea, el lavado constante de manos es fundamental. El manejo higiénico de los alimentos es parte central, ¿sí? Para evitar problemas de contaminación y que obviamente el agua debe de existir, ¿sí? Para que pueda cumplirse con todos estos aspectos. ¿Es contraproducente utilizar el cubrebocas en este momento? Sí, efectivamente no tiene razón de ser utilizar algún cubrebocas si no es necesario. Sí, vi que lo hicieron, pero bueno, no, no, no... ¿La Secretaría de Salud tiene suficiente abasto de cubrebocas en caso de que se presente la crisis? En caso de que fuera necesario, se haría de esa manera. Por lo pronto no es necesario más que para lo que se utilice. Secretario, se dice que en los puertos y aeropuertos se ha reforzado la medida de vigilancia en los... ¿en los autobuses no...? No tenemos en los autobuses, por lo pronto, nada más en los aeropuertos y en los puertos marítimos. ¿No ha habido necesidad? No ha habido necesidad, por lo pronto. ¿En los puertos sí hay vigilancia? Sí, tenemos sanidad internacional coordinadamente con migración estamos trabajando. Gracias, señor. ¿Sí tendrán los casos de naturales que hay de respiratorias? Sí, cómo no, claro que sí. De las infecciones respiratorias agudas para menores de 5 años, el año pasado teníamos nosotros 4,624 a estas fechas hasta el 27 de febrero. Este año hasta el 27 de febrero, 3,609. O sea, hay una disminución con respecto al año anterior a las mismas fechas de 22%. ¿Cuáles son los municipios con mayores infecciones respiratorias? Son Acapulco, por la densidad poblacional, Chilpancingo, Trapa de Comonfort, Iguala de la Independencia y Taxco de Aragón. Son los dos que tenemos nosotros. En cuanto a la población en general, aquí es mayor, ha aumentado en un 4%. El año pasado teníamos 89,029. Este año, igual a las mismas fechas, hasta el 27 de febrero, 93,003. 93,000. Y es un decremento del 4%. Igualmente, Acapulco, Chilpancingo, Trapa, Iguala y, para este caso, José Azueta. Gracias. Secretario de Salud, los grupos vulnerables de VIH, portadores de VIH y diabetes e hipertensión, ¿tendrán algún acceso a alguna vacuna como contrainfluenza, como para reforzar su organismo? Lo mencioné al principio de mi intervención, que son los que deben de vacunarse, aquellos que tienen una comorbilidad. Gracias. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, muy amables, son muy queridos. Gracias. Ya no te voy a besar los hombres.